El único que des... ¡Que me persigue la desgracia! ¡Joder, hija! ¡Joder! ¡Joder! Unos momentos después... ¡Joder! Bienvenido a Kiehl's. Si te suscribes, suscríbete. Podemos reaccionar a Liga de Quito. Versus. Flamenco de Brasil. Esperando que Liga de Quito gane. En Brasil, y todavía hay que pelear. Para pasar a los octavos. ¡Vamos, Liga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Liga! ¡Vamos! ¡Ruede! ¡Vamos! ¡Batar esto! ¡Vamos! ¡¡Gol! ¡Gol! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 ¡Estamos aquí! ¡Tul! ¡Cul! ¡Cul! ¡Cul de liga! ¡Bolaso! ¡Bolaso! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Si se puede liga! ¡Vamos! 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 Suscríbete y dale like que el día va a pasar. Qué voy hoy. Vamos a ver el primer día. Vamos a ver el segundo día. Suscríbete, suscríbete. Aquí somos todos ecuatorianos. Me va a poder ver todo esto. Qué bueno. Qué bueno. Está aquí. Y trae. Cuatro. 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 Ya se va a poder partir. Qué bueno. Qué bueno. Para lanzar el centro. Parece bueno. Amarilla bajarla. Gol. 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 Fino. Es un segundo equipo cuadrado. Eliminar. Es un equipo presencial. Vamos a desesperarlo. Hay que echar una panzuda a mí. Bueno, chao Max.